¿Solucionar problemas de la cámara Oppo A33? Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestros videos, que espero les guste. Hoy, tenemos uno de los problemas de cámara para el teléfono Oppo A33, pero antes de mirar, suscríbete al canal y presiona me gusta para ayudarme a continuar, y brindarte todo lo nuevo y gracias amigos míos. Sigamos la explicación. Cuando abrimos este teléfono de fábrica, podemos ejecutar el sistema operativo Android 10 que ya tiene aplicaciones preinstaladas, incluida la Oppo Camera para tomar algunas fotos con una cámara trasera triple de 13 megapíxeles que usa el sensor Omnivision Opp 13B10 para visualización estándar. También podemos usar las cámaras duales de 2 megapíxeles con f2.4 para macro y f2.4 para profundidad de campo o efecto bokeh. Este teléfono funciona con un procesador Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 que incluye un procesador de señal de imagen Qualcomm Spectra 340 con ISP de 14 bits para un excelente resultado de imagen y un rápido rendimiento de enfoque automático. Sin embargo, algunos usuarios enfrentan problemas con la cámara Oppo A33. Proporcionaremos soluciones simples para solucionar problemas de la cámara Oppo A33. ¿Por qué la cámara Oppo A33 es lenta o lenta? Las aplicaciones de la cámara Oppo están listas para usar desde cero. Algunos usuarios experimentan problemas con la cámara después de usar este teléfono durante varios meses con retraso o rendimiento lento al ejecutar aplicaciones de cámara predeterminadas. ¿Por qué algunos usuarios tienen problemas de lentitud o retraso al usar la cámara? La mayoría de los problemas son causados por la RAM. Este teléfono tiene 3 GB o 4 GB de RAM. Tenemos que asegurarnos de que la RAM libre de este teléfono todavía esté disponible al abrir las aplicaciones de la cámara. Porque si abrimos demasiadas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la RAM sea insuficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de las aplicaciones no utilizadas más antiguas para dar más espacio RAM y evitar fallas o fallas. Este proceso provocará un retraso en Oppo A33 para liberar RAM. Entonces, nuestras aplicaciones de cámara Oppo A33 se ejecutarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o vídeos. Si queremos tomar un momento fotográfico serio, considere reiniciar o reiniciar Oppo A33 para limpiar el proceso de primer plano o de fondo. ¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo A33? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara Oppo A33. Siga los siguientes pasos. Primer paso. Guión restablezca Oppo A33 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú Configuración de la cámara. Encienda Oppo A33. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar cuando toque el icono de la cámara. Toque el icono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el icono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese hacia abajo y busque restaurar valores predeterminados. Elija aceptar cuando Oppo A33 solicite confirmación para restablecer todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Guión restablezca la cámara Oppo A33 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. Encienda Oppo A33. Ir al menú de configuración. Elija Administración de aplicaciones. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige la cámara, desplázate hasta encontrarla. En la lista de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté apagada. En el menú de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y haga clic en Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara Oppo A33 se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Tercer paso. Guión instale aplicaciones de cámara alternativas para Oppo A33. Luego de hacer el primer paso y el segundo paso, pero la cámara Oppo A33 aún no funciona. Podemos intentar instalar una cámara alternativa del tercero desde la Google Play Store. En este momento recomendamos instalar la cámara abierta, y buscar de Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Oppo A33. Paso 4. Guión realice el restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación para Oppo A33 no funcionen. La última opción que podemos probar cuando la cámara Oppo A33 no funciona correctamente es mediante un restablecimiento completo. Siga los pasos para restablecer Oppo A33. Debe saber que cuando reinicia o inicializa los valores predeterminados de fábrica, se eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Debe asegurarse de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Solucionar problemas de enfoque automático de la cámara Oppo A33 o cámara borrosa. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero algunos usuarios se vuelven difíciles de enfocar, y algunos de ellos obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Intente limpiar la lente de la cámara Oppo A33. ¿Por qué el poco polvo en frente de la cámara hará que el sensor de enfoque automático mantenga el enfoque en este objeto? Siempre tenemos que asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante una limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Oppo A33 tiene algunos arañazos o no. . Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero, y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando veamos un rasguño más grande, le sugerimos que reemplace la lente de la cámara de vidrio por la original en un centro de servicio autorizado de Oppo. . Algunas versiones de software firmware harán que el enfoque automático de la cámara Oppo A33 no funcione correctamente. Intente realizar una copia de seguridad con el firmware más reciente o actualice la versión de Android. . Y querido hermano, debes saber que la cámara frontal del teléfono no tiene flash LED, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotografías en condiciones de oscuridad. . Y querido hermano, debes saber que este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotografías ni videos en el agua. . Al final del video, les agradezco por verlo y espero que hayan disfrutado el video, y hayan encontrado la solución para sus teléfonos, y me encantaría ver eso en los comentarios. Nos vemos en un nuevo video, adiós.